Un lindo partido, desde el empiezo, la primera vez que vengo con mi compañero, él apenas tiene 15 años y está recién incursionando el padre, yo ya tengo 35, y bueno, decidimos venir como compañero la primera vez y bueno, ahora estamos en la final, de partidos de zona difícil, en realidad todos los partidos que me tocaron fueron difíciles, no tanto como que me superó a mí, mi compañero a full, la hinchada, todos juntos y estuvo un espectáculo. Se lo presento, Alexis Rueda, él tiene 15 años y es un excelente jugador. Martín, ¿y cómo fue esto de la elección? Había que buscar evidentemente una pareja, vos la primera vez que lo presentaste acá, pero ya jugaste antes en otro torneo, ¿así o no? No, yo dupla con un compañero de mi pueblo también, él también es de mi pueblo y siempre jugamos y mi pueblo jugamos con el Alexis también y no, 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 bueno, decidimos venir a última instancia porque para colaborar con el torneo y bueno, mirá dónde estábamos, en una semi, ¿sí? Y cuando le propusiste venir, ¿cómo fue? ¿O él te propuso? ¿Cómo fue de buscar hacer una pareja para de alguna forma también colaborar? Ahí, decíle, amarillo, cómo me decíle. Se le bajó el compañero a mi compa y bueno, nos hablamos los dos y quisimos venir. Estuvimos practicando los dos, no se llevaban bien nada, me puteaba bien. Se nota que es exigente entonces. Sí, exigente el PES, pero semejante jugador. Alex, y ahora, ¿te imaginamos así en una final de un torneo, digo, con la calidad de jugadores que hay, digo, con gente de todo el departamento y demás o no? No me lo esperaba a esta final. Y venimos así a probar qué pasaba y estábamos acá en la final con el PES, semejante jugador, parece un psicólogo, cada rato está tratando la cabeza. Pero... Eso se escuchaba de afuera, eso se escuchaba de afuera, ¿no? Que es mucho de hablar, que es mucho de estar con los ánimos, de darte ánimos y también de alguna forma también jugar con la cabeza del rival, ¿puede ser o no? Sí, lo gritábamos, parece que se sacaban y le dimos más arriba nomás. Claro. Y yo tenía que cerrar el partido. ¿Cómo fue ese Tigre? Contanos ese Tigre, porque la verdad que fue, fue... A ver, contanos Martín, vos, ¿cómo fue ese Tigre? No aptos para el cardíaco, encima empezamos perdiendo 2 a 0, pasamos a ganar 4 a 2 y terminamos ganando 5 a 4 y después ya nos fuimos ya, por suerte, quedó para nosotros, ¿no? Capaz que quedaba para ellos, estaba bien igual, el pádel es así, pero bueno, quedó para nosotros y estamos felices que estamos en la final. Bueno, el Tigre es así, ¿no? Un punto es un golpe y un punto perdés un golpe y te podés quedar fuera del partido. Sí, es un punto y nos vemos. El Tigre es lo más exigente del pádel, lo más top, digamos ya. ¿Desde cuándo que están jugando ustedes? ¿Deserviones también o no? No, nosotros empezamos ayer, ayer a las 4 de la tarde jugamos uno, jugamos a las 8 el otro, hoy jugamos a las 2 de la tarde, jugamos a las 6, no, no jugamos a las 7 este, el de semi, y ahora nos toca la final. Mirá vos, o sea que 3 partidos son la misma jornada. Sí, y ahora nos toca con el que jugamos en zona, el primer partido, y nosotros le ganamos en zona a ellos, y tienen su revancha ahora que nos pueden ganar también. ¿Cómo estás con las piernas? ¿Cómo te miraron las piernas después de tantos partidos, tantos ritmos y demás? No, cansado, 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 cansado. Por ahora cansado, esperemos resistir el partido. Bueno, ustedes jugaron ante una dupla complicada, pero específicamente estamos hablando de Franco Agüero, que es uno de los exponentes más grandes, si se quiere, que tiene por lo menos esta zona del departamento. No, Franco Agüero es un excelente jugador y muy buena persona. Yo acá lo considero un amigo, digamos, por más que en el partido uno va y habla y tal, lo lleva, pero son muy buenos jugadores. Para mí es el mejor jugador de Anta, de la zona, de nuestra zona, ¿sí? Yo lo categorizo como un primera o un segunda, un segunda en primera. Es muy buen jugador, solo que no hay más jugadores como él acá. ¿No tuvo una buena noche o ustedes fueron superiores? ¿Cómo fue eso? No, lo planteamos de otra forma. Vamos al que juega como nosotros y lo cansamos y lo destruimos al que es más débil. Claro, porque de alguna forma iba a ser más complicado y paletear directamente el mano a mano con Agüero era más complicado. Sí, sí, ¿no? Hay pelotas que por aire Agüero les pega y las trae todas. Igual mi compa, la que se eleva, mi compañero, pega todas, ¿no? Las trae todas, las trae todas. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, felicitaciones. Digo, más allá de lo que resta con el próximo partido, digo, la verdad que hicieron un muy buen torneo. Por lo menos dieron un buen espectáculo, que era lo importante. Sí, muchísimas gracias y saludos a tu público.